Creo que lo más sensato es que me vaya aunque eso me pueda matar Creo que fue suficiente el daño que yo te he causado Por idealizarme quizás Quien busca encuentra en el fondo del vaso la tormenta Y lo nuestro ha rebuscado un final, sin final Porque tú y yo ya nos fallamos cuando nos alejamos de esos que se enamoraron Y hoy que nos pesa la rutina nos cuesta día a día que la llama esté prendida Extraño cuando te encendía con un baile entre tu boca y la mía Cuando te cantaba noche y día y hacernos uno si nadie te guía Y me duele si te vas me destroza imaginar que me vayas a olvidar y con otro seas feliz Egoísta y quizás más descarado por pensar en otra oportunidad De que estés junto a mí porque el que busca encuentra Y si me rindo sin luchar me aperra saber que habré perdido todo al final Y no quiero un final Porque tú y yo ya nos fallamos cuando nos alejamos de esos que se enamoraron Y hoy que nos pesa la rutina nos cuesta día a día que la llama esté prendida Extraño cuando te encendía con un baile entre tu boca y la mía Cuando te cantaba noche y día y hacernos uno si nadie te guía